Muy buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí, en esta mañana, donde hemos celebrado el Consejo de Gobierno, siendo jueves, coincidiendo en las Cortes de Castilla y León. Son bastantes los asuntos que han sido objeto de análisis y de aprobación en el Consejo de Gobierno. Tienen ustedes toda la documentación a su disposición. Paso a detallarle los aspectos más relevantes a nuestro juicio. Por un lado, hemos aprobado el decreto por el que se desarrolla la carrera profesional horizontal de los empleados públicos de la Administración autonómica. Saben ustedes que hay una carrera de los empleados públicos que es la carrera vertical, lo que permite el ascenso profesional. Pero también hemos regulado en Castilla y León esa carrera horizontal que permite una promoción profesional, que permite una mejora de las retribuciones sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Lo que se establece aquí, por tanto, es el decreto por el que se regula esta carrera profesional, que ya se viene aplicando desde el año pasado y que se regula en mayor dimensión a través de esta normativa que tienen ustedes a su disposición. Por otra parte, aprobamos la convocatoria extraordinaria para la estabilidad de 6.000 profesionales sanitarios del SACIL, en concreto 5.813 plazas en un total de 107 categorías. Es el mayor proceso selectivo celebrado en la historia del sistema sanitario público de Castilla y León, casi 6.000 plazas. Y de esta forma, la temporalidad prevista en nuestra comunidad autónoma pasará del 23% actual al entorno del 1%. Es una cifra muy inferior al 8% que establecemos como objetivo en el ámbito de la ley. Y, además, regulamos la carrera profesional horizontal para el personal docente de la comunidad. Por tanto, estamos hablando de un primer paquete en materia de los empleados públicos de nuestra comunidad autónoma, tanto los empleados públicos de la Administración General, para los cuales regulamos hoy esa carrera profesional horizontal, los empleados públicos del sistema sanitario de Castilla y León, que ven reducida su temporalidad con esta oferta pública de empleo de 6.000 profesionales. Y, por último, los empleados públicos docentes, que ven regulada esta carrera profesional también horizontal en el ámbito de la comunidad autónoma, en un total de cuatro categorías en los términos que tienen ustedes en la documentación que les ha sido entregada. Un segundo bloque es un conjunto de 13 millones de euros para diversas infraestructuras destinadas al cuidado de las personas mayores. Esto incluye seis millones para inversiones en la residencia de personas mayores de Cortes en Burgos, seis millones para la residencia asistida para personas mayores en Segovia y un millón para el equipamiento del centro multiservicios de larga duración de personas en Salamanca. Por tanto, un total de 13 millones de inversiones en centros de personas mayores en Burgos, Segovia y Salamanca. La Consejería de Presidencia otorga diversas subvenciones para mejorar los servicios del conjunto de la comunidad autónoma que prestan estas Administraciones. Son las primeras que tienen esta vocación de servicio al ciudadano y, por tanto, desde la cercanía al ciudadano es por lo cual se otorgan estas ayudas que permitirán mejorar estos servicios, especialmente en el momento de dificultad económica que atravesamos y el papel de las Administraciones públicas tiene que ser reforzado y fomentado. Incrementamos en 70 millones de euros el importe máximo de las operaciones de endeudamiento de la comunidad para el año 22. Aquí lo que tenemos previsto en función del nivel de gasto se preveía la posibilidad de acudir a financiar déficit, una vez que se cierre el ejercicio en el año 23. Saben ustedes que nosotros financiamos este déficit a través del fondo de liquidez autonómica. No, sino a través de otros mecanismos de acceso al mercado o un fondo de facilidad financiera. En definitiva, nuestra adecuada solvencia nos permite disponer de otras vías que son distintas de ese fondo de liquidez autonómico. Y lo que hacemos en esta ocasión es una autorización adicional que se concede de 70 millones de euros que adelantamos a este ejercicio porque estimamos que, en función de cuál está siendo la aplicación y evolución de los tipos de interés, acudir en este momento al mercado va a ser más favorable para la comunidad autónoma que hacerlo en el próximo año, quizá con el riesgo de unos tipos de interés algo más altos que en el actual. Partimos la ventaja de que estamos entre las comunidades autónomas con menor nivel de endeudamiento, cuatro puntos por debajo del conjunto de las comunidades autónomas y que, a su vez, la mayor parte de esta deuda está formalizada a través de operaciones de crédito a tipo de interés fijo y, por tanto, nos permite evitar el riesgo de esta subida inmediata del tipo de interés que estamos viendo aprobarse en este momento. El hecho de que ahora utilicemos la deuda también nos permite disponer de este crédito hoy a un mejor tipo de interés de lo que le pueda estar disponer mañana. Seis millones de euros para Iberaval para facilitar liquidez a emprendedores, pymes y mid-caps en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Saben ustedes que esta es la sociedad de garantía recíproca de nuestra comunidad y, a través de este importe, nos va a permitir, calculamos, otorgar créditos e iniciativas y avales hasta 96 millones de euros para un total de 540 operaciones. De la misma manera, dos millones de euros para apoyar a empresas innovadoras, en este caso, a través de Sodical, que es la sociedad de capital riesgo, para una inversión de 9 millones de euros y un empleo asociado de 600 puestos de trabajo. En definitiva, 6 millones de euros a través de créditos y avales a través de la sociedad de garantía recíproca, 2 millones de euros en relación con créditos participativos a través de esta sociedad de capital riesgo. Todo esto, a su vez, va a permitir un volumen de movilización de créditos de apoyo a empresas por más de 100 millones de euros en un contexto de especial dificultad y necesidad para estas empresas. Una subvención de 1,6 millones de euros para CSFOR, para innovación, desarrollo, en este caso, en la provincia de Soria. Es el centro tecnológico forestal y se trata de buscar la competitividad en un área especialmente demandada y con gran futuro en nuestra comunidad autónoma y que figura dentro de lo que es el plan Soria saludable y conectada. De esta forma, seguimos cumpliendo este plan Soria, en este caso, con esta aportación adicional de 1,6 millones de euros. 600.000 euros para proyectos de especial interés estratégico de I+, de Masí, en este caso, para la empresa Eurodivisas, que valorizará una inversión de 2,3 millones de euros. Son diversas las actuaciones que esta empresa va a desarrollar desde el punto de vista de la investigación. Saben que es una de las grandes empresas de cambio de divisas a nivel internacional y que tiene su origen y su sede en nuestra comunidad autónoma. Y avanzará en todo lo que tiene que ver con la predicción del flujo de personas, el desarrollo del metaverso o las simulaciones de crisis en el ámbito de la investigación. Por otra parte, para el plan de dinamización económica de municipios mineros se acuerda la prórroga de este plan, que ya ha movilizado hasta el momento un total de 416 millones de euros. Se acuerda la prórroga por el hecho de que estos días estamos ya a punto de que se pueda aprobar ese plan de transición justa que se ha presentado en la Unión Europea y será el momento en el cual, lógicamente, enlazaremos, pensando en el futuro, a nuevos proyectos y a nuevos programas. Pero, mientras tanto, nos ha parecido oportuno dar continuidad a un plan que ha sido útil. De hecho, la comisión de seguimiento lo acordó por unanimidad de todos los miembros el que se pudiera dar continuidad a él mismo. Ahí están presentadas las entidades locales, los partidos políticos y también los agentes económicos y sociales, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito de la propia provincia de León y de Palencia. La Consejería de Empleo ha presentado, y así lo ha hecho la Junta de Castilla y León, ha autorizado la ampliación de la vigencia de los programas territoriales de fomento Benavente y Villadangos del Páramo. Estamos hablando ante dos iniciativas que venimos desarrollando, que están teniendo éxito y que parece oportuno darles continuidad. Durante la pandemia hubo un periodo, durante el tiempo no se pudo aprovechar en su integridad estos recursos, para parecer razonable dar continuidad, fundamentalmente en el caso de Villadangos, para todo lo que es la ampliación del polígono empresarial que está en este momento en desarrollo y en el caso de Benavente, para poder desarrollar ese centro CILOG, que nosotros estamos aportando un 44% y que tiene que desarrollar el ayuntamiento de Benavente y que lleva algún retraso, y damos la oportunidad de que se pueda llevar a cabo. En el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, se concede la emergencia de cortaciones en las áreas de la comunidad afectadas por incendios forestales. Se aprueba la prórroga del seguro colectivo de accidentes para el personal del operativo de extinción de incendios forestales. En el primero de los casos fueron 2,2 millones de euros la cantidad de la que estamos hablando. En este caso, hablamos de 429.000 euros para la prórroga del seguro colectivo, que beneficia a 4.500 personas que trabajan en incendios forestales. Para el consorcio Parque Nacional Picos de Europa se acuerda apostar y aportar 135.000 euros y para el ayuntamiento de San Juan de Gredos Ávila, 14.000 euros para revitalizar toda su zona de influencia. Asimismo, en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, para danificados por incendios forestales en Ávila y en Burgos y actuaciones tanto de restauración de sus viviendas como de enseres, un total de 1,1 millones de euros. Recuerdo aquí que en el anterior Consejo de Gobierno traíamos una serie de actuaciones por importe de 900.000 euros también para las personas. Se complementa ahora total el importe conjunto asciende a los millones de euros. Este era el compromiso que asumió el presidente de la Junta de Castilla y León de ayudar a las personas que hubieran perdido o hubieran visto dañadas sus viviendas como consecuencia de los incendios forestales que hemos sufrido durante este verano esencialmente y así como la reparación de los enseres. En el ámbito de la Consejería de Movilidad caben destacar dos acuerdos. Por un lado, 1,4 millones de euros para sistemas inteligentes en estaciones de autobuses, en este caso en León, Ponferrada y Ciudad Rodrigo. Y por otro lado, 7 millones de euros para el ramal ferroviario de Villadangos del Páramo en León. En este caso estamos hablando de ese mismo parque tecnológico al que hacíamos referencia anteriormente. Estamos ante uno de los grandes polígonos de nuestra comunidad y esta inversión de 7 millones de euros va a permitir conectar este polígono con el ramal ferroviario y por tanto dar salida y entrada a muchos productos que son objeto tanto de materias primas como productos terminados que ahí se fabrican y que algunos de ellos son de metales de cierto peso y que exigen, por tanto, su distribución con un coste más económico como puede ser la oferta del transporte ferroviario. A través de la Consejería de Agricultura y Ganadería se ha acordado por parte del Consejo de Gobierno declarar de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona regable del Canal Bajo del Bierzo, en León, que se invertirán casi 4 millones de euros. Hablamos de un total de 2.400 hectáreas, casi 5.000 propietarios y se van a construir un total de 19 kilómetros de desagües y 191 kilómetros de caminos, lo cual da idea de la dimensión del importe de esta relevante actuación. La Junta así mismo autoriza la adjudicación de las cafeterías del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles y el servicio de manutención del personal de guardia de este hospital en Ávila por un importe de 3,6 millones de euros. Ya entrando en la Consejería de Cultura y también de forma breve, 1,3 millones de euros para la recuperación del patrimonio cultural en zonas afectadas por incendios forestales el año pasado, o este mismo año que ahora termina, 700.000 euros para la adquisición de libros en bibliotecas públicas con el objeto de fomentar la lectura, 300.000 euros para potenciar el turismo en el camino del Santiago francés, 260.000 euros en obras de restauración en el antiguo Hospital San Agustín en el Burgo de Orma en Soria, 260.000 euros para intervenciones en el Castillo de Belmonte de Campos en Palencia, 250.000 euros para la rehabilitación y adecuación del ramal de Campos de Castilla en Medina de Río Secó, 180.000 euros para la consolidación y estudio del Castillo de Castro Torafe en San Sevillán del Castro Zamora y 150.000 euros para la restauración de la Plaza de Toros de Béjar en Salamanca, que es la más antigua de España, con estas funciones. En definitiva, un volumen muy importante de recursos también en el ámbito del patrimonio y en el ámbito de la cultura. Estas son las cuestiones fundamentales de los acuerdos que hemos señalado hoy. Como ven, ustedes son bastantes y tienen ustedes toda la documentación con más detalle de la que yo he expresado, pero hemos hecho un repaso relativamente rápido y estoy a su disposición sobre estos asuntos o sobre cualquier otro que esté en oportuno formular. Hola, buenas. Sí, una duda. Sobre el seguro de los trabajadores de extinción de incendios, no sé si hay algún incremento, casi un mal año a efectos de pérdida de vidas humanas, no sé si eso supone algún incremento sustancial de lo que es la póliza. No, de hecho, es ha prorrogado la que teníamos en vigor y, por tanto, es ofrecer más garantías porque las garantías que justificaban esa prima se encontraban suficientes de acuerdo también con las necesidades que se han venido abordando. El importe, ven ustedes, que es relevante, es casi medio millón de euros, pero beneficia un total de 4.500 personas, lógicamente, en la medida en la que damos este servicio, pues estamos dando más garantía de protección a las personas afectadas. Sí, las condiciones no se varían. Los sindicatos advierten de que a partir del 1 de enero el SERLA se queda sin presupuesto. Me gustaría saber si va a seguir funcionando y en qué condiciones. Pues, su futuro lo tiene que decir, como es natural, el propio patronato del SERLA, donde están presentados también los agentes del diálogo social. Tiene asignadas hoy unas funciones. El día 1 de enero, lógicamente, mientras no se diga otra cosa, seguirá con esas tareas y tendrá que determinar su futuro y la participación también de otras entidades que tienen capacidad de influir en los conflictos colectivos, como pueda ser el ESMAC, en el mecanismo que mejor resulte adecuado para cada una de esas funciones y tareas. Saben ustedes que siempre hay sometido un debate sobre que tenemos una Administración con una serie de fundaciones y tenemos que revisar su funcionamiento. Esta es una exigencia del conjunto de la sociedad y, por tanto, nuestra misión ahí también es estar siempre vigilantes y garantes para el adecuado funcionamiento y siempre buscando la máxima eficacia de cada una de las fundaciones que tiene la comunidad autónoma. Tenemos una Administración institucional relativamente pequeña y escasa y limitada, pero eso no nos impide ver la necesidad de tener siempre bajo el análisis y el estudio la eficacia en el funcionamiento de todas las instituciones para garantizar el adecuado fin de los recursos públicos. ¿Qué alternativas habría para dar este servicio de resolución de conflictos laborales si desaparece el SERLA? Bueno, el día 1 de enero el SERLA sigue existiendo. No ha habido ninguna decisión que suponga el fin del SERLA ni el fin tampoco de los contratos de trabajo que tienen las personas que desempeñan su función allí. Para los conflictos individuales saben ustedes que los empleados públicos realizan una tarea a través de estos servicios de mediación, arbitraje y conciliación, ESMAC, y, por tanto, esta es una función que, en el caso de la Administración, se puede hacer con medios propios internos o bien se puede externalizar a una función a través de un tercero. Tendrán que ser también fruto de esos análisis, esos estudios y buscando siempre el mayor nivel de eficiencia y eficacia, si es mejor hacerlo a través de un mecanismo o de otro. Pero siempre queremos contar estos efectos con los agentes del diálogo social para ver sus aportaciones al respecto. Quería preguntarle si nos puede dar detalles, por favor, sobre el brote de gripe aviar que se ha registrado en una explotación en la cisterniga. Si tiene algún detalle más y nos podría comentar cómo está la situación. Gracias. Sí, ayer creo que hizo una nota la Consejería de Agricultura. Efectivamente, ha afectado a una explotación de ocas. Como es natural, se actúa a través del protocolo que existe. Lo primero es el sacrificio de los animales de esa explotación para evitar la propagación de la enfermedad. Así se ha realizado. Y lo segundo, se abre un perímetro de tres kilómetros para el sacrificio de otro tipo de especies aviares que estuvieran en el entorno. Este perímetro se ha establecido y luego hay un perímetro también que limita la movilidad en el ámbito de diez kilómetros en el entorno de la explotación afectada. Esto es lo que se ha aplicado de acuerdo con el protocolo, tanto el vaciado de la propia explotación como la definición de ese doble perímetro para el sacrificio y para las restricciones de movilidad. En todo caso, mando un mensaje de tranquilidad respecto de que es verdad que hablamos de una enfermedad que se puede trasladar al ser humano, pero está con carácter general es benigna y solo se transfiere mediante el manipulado de estas aves. Por tanto, a las personas que realizan el manipulado de las mismas, pues le recomendamos el máximo nivel de vigilancia de todos los métodos de protección que puedan existir y, por tanto, en esa dirección estamos hablando una vez que la declaración de ese brote se ha producido en el caso de la cistárniga en esa explotación de ocas. ¿Alguna otra pregunta, si hubiera o hubiese? Si no tenemos más preguntas en la sala que podemos intentar… Vale, de acuerdo, intentamos uno más. Bueno, pues como estamos en el día que estamos de presupuestos y como ya he intervenido, pero bueno, no sé el ambiente que se está produciendo de que no hay margen para ninguna enmienda, las quejas de la oposición que son las que se están manteniendo. No sé qué margen ve de un mínimo acuerdo sobre algunas cuestiones básicas que habitualmente en Castilla y León se han dado en determinados ámbitos. Pues nuestra voluntad es de mano tendida. Creo que tenemos un muy buen presupuesto, un presupuesto que baja impuestos, que mejora los servicios públicos en Castilla y León, que atiende a las familias, que fomenta el desarrollo económico y que además tiene una especial protección hacia el mundo rural de nuestra comunidad autónoma. Son las líneas generales. Tenemos nuestra mano abierta y si hubiera enmiendas que ayudan a mejorar el texto sin romper estos principios básicos que defendemos, pues lógicamente estamos dispuestos a su debate y su análisis. Esperamos contar con el apoyo parlamentario suficiente para su aprobación. Yo creo que además en el Parlamento de Castilla y León se hace lo que tiene que hacerse, que es aprobar un presupuesto, debatirse sobre los problemas reales de las personas concretas. Dista mucho de lo que está pasando en este momento también en el Parlamento Nacional, donde lo que se está debatiendo es eliminar el delito de sedición, rebajar las penas por malversación y todo ello en un contexto donde lo que se busca especialmente, esencialmente, es pagar un precio político por los apoyos parlamentarios. Es un caso diferente al de nuestra comunidad autónoma, donde ni se pagan precios políticos por apoyos parlamentarios, ni establecimos debates diferentes de lo que verdaderamente interesa a las personas. Yo hoy creo que es importante que en Castilla y León estemos hablando de lo que importa a las personas, cómo ayudarles, cómo proteger a las familias en un contexto de crisis económica, cómo fomentar el crecimiento económico y el empleo de nuestra comunidad autónoma. Ese es el reto que tenemos encima de la mesa. Esto es lo que hoy debatimos, esto es lo que nos concentramos y yo creo que hoy Castilla y León es un ejemplo de interés de contexto parlamentario frente a lo que está ocurriendo en el ámbito nacional, donde los debates que hoy se tienen, tienen muy poco que ver con la realidad de los problemas concretos de las personas, donde los debates están orientados o bien a eliminar el delito de sedición o bien a reducir las penas por malversación pactada con los malversadores o bien no se aborda todavía un elemento que sí que va dando cierta preocupación, que son más de 100 personas que han sido agresores sexuales que han visto hasta el momento rebajadas sus penas sin que haya ninguna reacción al respecto por parte de quien tiene que reaccionar. Si os parece, abrimos un turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias, luego volvemos por si quedará algo pendiente. Lo vamos a iniciar en Soria con Pedro Lafuente. Cuando quieras, Pedro, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quería preguntarle porque el Ayuntamiento de San Leonardo de Iagüe ha aprobado la creación de un cuerpo de policía local para acabar con la figura del vigilante municipal. A esta reacción se han sumado que la oposición manifiesta que no es necesario. Quería saber cuál es la postura de la Junta para la puesta en marcha de este tipo de cuerpos en núcleos rurales. Y, por otra parte, quería preguntarle porque ayer el consejero de Cultura, Gonzalo Santoja, expresaba en Soria que el yacimiento de Hambrona estaba en malas condiciones desde que se caducó el convenio de gestión con el Estado. Quería saber cuándo planea la Junta entablar conversaciones para renovarlo o modificarlo. Muchas gracias. Pues, lo primero, aquí es de aplicación la ley de policías locales. Esa es nuestra posición. La parte que nos pueda corresponder como Administración pública, de apoyo y de respaldo económico, pero también de tramitación administrativa de esos cuerpos de policía local lo van a tener. Pero las decisiones que corresponden al ámbito municipal las vamos a seguir respetando. Y, por tanto, en la medida en que la decisión sea en el ámbito municipal y haya un debate, como usted plantea, entre el Gobierno municipal y la oposición municipal, nosotros tenemos que respetarlo. Y, por tanto, la decisión es la que corresponde al ámbito municipal en tanto a la creación o dotación de estos cuerpos de policía local. Lo que hacemos nosotros es apoyar en algunas medidas mediante tareas de formación, tareas de mejora de su cualificación, dotación de recursos y medios técnicos y materiales, y así como todo lo que tiene que ver con la legislación general, que pueda ser de utilidad para el funcionamiento de esos cuerpos de seguridad de ámbito local, así como la coordinación entre los mismos. Y otro asunto, nuestra idea es que sea cuanto antes. Efectivamente, el consejero ha detectado esa necesidad de la mejora y se dirigirá al Gobierno para que cuanto antes se puedan establecer reuniones y buscamos la máxima participación del Gobierno en la resolución de este asunto que usted plantea. Desde ahí, León, nos sigue César Fernández. César, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, esta semana el BOE ha oficializado los datos de población a 1 de enero de 2022. La provincia de León ya ha caído por debajo de los 350.000 habitantes, cuando hacía hace 13 años superaba los 500.000. La pregunta es si es posible revertir de alguna manera esa dinámica que hace que León pierda población, como digo, más de 50.000 habitantes en los últimos años. Si es posible implantar algún tipo de plan especial, alguna medida especial, dado que otras iniciativas que lideraban o impulsaban otras Administraciones, pero que implicaban a todas, como la empresa por León, ha resultado finalmente un fracaso. Gracias. Efectivamente, a los problemas de ámbito general en el caso concreto de León se une alguno específico. El fin de la minería y el cierre precipitado de las térmicas ha causado un especial impacto en términos de empleo en algunas zonas que, lógicamente, tiene su efecto en lo que tiene que ver con la población. Hay que recordar que no hace muchos años eran 14.000 los mineros que había en nuestra comunidad autónoma y no queda ninguno. Por tanto, eran empleos que, a su vez, arrastraban otros puestos de trabajo, que tenía un efecto motor, un efecto tractor, y perder esos empleos a veces ha permitido o ha llevado asociado que las personas que ahí residían ya no lo estén residiendo. Esta es una circunstancia muy específica de León que no es extendible al conjunto de la comunidad autónoma, pero nosotros siempre hemos defendido el porqué de una necesidad de una transición tan rápida que ha causado este impacto social y territorial que usted ha planteado. Por lo demás, en el conjunto de la comunidad autónoma, el análisis de los datos nos permite apreciar algunos elementos. Lo primero es que en Castilla y León el saldo migratorio es positivo, vienen más personas de las que se van, hay nuevos ciudadanos en nuestra comunidad autónoma. La nuestra es una vocación de recibir personas que vengan a trabajar en Castilla y León, una inmigración ordenada, una inmigración que nos permita crecer como comunidad autónoma. En los últimos años y también en este periodo estamos viendo que el saldo migratorio es positivo. El hecho de que la natalidad esté en niveles tan bajos, más allá de que este año en concreto haya aumentado el número de nacimientos, es un elemento compartido prácticamente con los países desarrollados. El número de nacimientos es especialmente reducido en los países más desarrollados y lo que, sin lugar a dudas, es el elemento que más está causando el impacto desde el punto de vista demográfico, es el aumento de las tasas de defunción y el nivel tan alto de tasas de defunción que también se asocia a la propia estructura poblacional de los países desarrollados y de nuestra comunidad autónoma, con una elevada presencia de población mayor y con una alta esperanza de vida. Y, por tanto, son factores sobre los cuales es necesario actuar. Las vías son varias en las que estamos actuando. La prioridad hacia el empleo, la prioridad hacia las ventajas fiscales para el mundo rural, para el nacimiento de hijos, para las familias numerosas, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos en el territorio en términos de calidad, fundamentalmente en el mundo rural, manteniendo a escuelas, aunque tengamos solamente tres alumnos, manteniendo un número muy relevante, el mayor de toda España, de consultorios locales y todo lo que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar es un elemento esencial en este ámbito. Aquí todos estos programas crecemos, madrugadores, tardes en el cole, que hemos desarrollado en nuestra comunidad van en esa dirección. Por tanto, son factores todos ellos en ese sentido. Es verdad que los resultados nunca se ven en el corto y en el medio plazo y, especialmente, son más complicados en los países más desarrollados. Y en el contexto de la Unión Europea es un elemento que compartimos, donde las tasas de natalidad no vienen a compensar las tasas de defunción en la mayor parte de los países de la Unión Europea y en la mayor parte de las comunidades autónomas de España. También ocurre algo parecido y es el elemento del saldo migratorio y el diferencial a la hora de ver si compensamos en todo o en parte ese saldo vegetativo negativo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.